En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios Santo entre los santos, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Habiendo Jesús expulsado a un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le exigían a él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios por el poder de Belzebú. Si yo expulso a los demonios por el poder de Belzebú, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes mismos los tendrán a ellos como jueces. Porque si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas con las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo. Y al no encontrarlo, piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar otros siete espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Y al final, a ese hombre se encuentra en peor estado que al principio. Confiarse de la obra de Dios y no perseverar, nos puede llevar, como en esta imagen final del evangelio que hoy meditamos, a una actitud que lejos de cultivar la vigilancia, no persevera. Y por lo mismo, aquella casa se nos dice que ya está barrida y ordenada, de la cual ha sido arrojado un espíritu impuro. Al verla ahora ordenada, pero con el dueño de casa distraído, vuelve a entrar ese espíritu, y esta vez no solo, acompañado de siete espíritus peores que él, y entonces aquella casa, que es la imagen del alma humana, termina peor que al principio. Pidámosle al Señor cultivar esta vigilancia. No nos cansemos, no solo de barrer y ordenar la casa, no solo de mantener limpio el corazón, sino de perseverar luego de la gracia de la sanación espiritual, de perseverar en un cuidado atento, en un cuidado orante, para que no vuelva a entrar el enemigo donde ya ha sido expulsado por la fuerza de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión hoy día de San Juan Pablo II, a quien veneramos en toda la Iglesia, les anime en la perseverancia el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.